Hasta el Palacio de Gobierno llegó el personal del equipo de transición del gobernador electo Miguel Ángel Júnez Linares para iniciar el proceso de entrega-recepción. Sin embargo, por la toma del Palacio, ninguna autoridad los atendió, informó Francisco Monfort Guillén. Evidentemente no pueden hacer ningún proceso de entrega-recepción. Vinimos únicamente para dar fe de esta situación. Y pues depende del arreglo, de la entrega de las instalaciones al gobernador Flavino Ríos y a las personas que ocupan esas oficinas para que se pueda llevar a cabo el proceso de todas las oficinas que están aquí instaladas. El día de hoy dijo lo que se tuvo que haber realizado es ver la situación que guardan las áreas de gobierno. Sin embargo, por la toma no se pudo llevar a cabo. Iniciarlo, ver, cumplir con las normas que estableció Contraloría, ver cuál es el estado que guardan cada una de las dependencias, eso es. Explicó que su función dentro del proceso de la entrega-recepción es supervisar el programa de gobierno. Sin embargo, dijo, nadie se ha comunicado con ellos para saber cómo iniciarían, pues en otras dependencias, a pesar de estar tomadas, los titulares iniciaron el proceso en otras oficinas. Pues llegamos aquí, mientras esto no se resuelva. ¿Y hasta qué pasa? ¿Cuánto tiempo van a esperar? Pues esto, no sé, cuando se resuelva, pues no hay de otra. Informó para OYTV, Telmexel Miranda.